...privilegio con los discursos de los restantes bloques. Primero haremos la votación en general, ahí se valora en función del horario, si se pasa un corto o intermedio, se continúa con la votación en particular. Así que, bueno, por lo menos tenemos 48 horas muy intensas de trabajo. Las reformas, por ejemplo, en la cuestión de la quinta fiscal que el gobierno ya anunció, pero que aparece todavía en el dictamen, las modificaciones ya anunciadas, por ejemplo, en el capítulo fiscal, que en el dictamen de mayoría de la semana pasada está incluido todavía, digo, ¿se va a eliminar cuando se haga votación en particular? Hay acuerdo, hay acuerdo para, en forma consistente con lo que anunció el Ministro de Economía el 26, el viernes 26, para el capítulo fiscal que salga de la ley bases y lo pasemos a tratar en particular en el futuro, ya directamente en la Comisión de Presupuestos y Hacienda en primer lugar, que es la que yo presido. Privatizaciones. No, privatizaciones queda. José Luis, ¿es verdad que van a leer lo que se va a quitar para acelerar la sesión? O sea, ¿se va a leer lo que se va a quitar del capítulo fiscal para acelerar la sesión y que los temas ya continúen como están? Lo que se va a leer seguro son las modificaciones a los artículos, eso sí, por supuesto, es lo que corresponde hacer, ¿no? Y se va a leer también los artículos que haya acuerdo que se eliminen respecto del dictamen de comisión. José Luis, ¿qué piensa de lo que sucedió? ¿Ese malentendido? Jorge Macri habló del problema de comunicación, algunos legisladores y gobernadores dijeron que se había hablado del impuesto país ayer con Franco, que iba a ser coparticipable, y después desde el gobierno lo negaron. ¿Qué visión tiene usted al respecto? No, ninguna. Por lo que no participé de esa reunión, así que no voy a opinar de lo que no participé. Lo que sí quiero decirles es que el clima de trabajo con el gobierno, con los gobernadores, con los bloques aliados, ha sido muy, muy favorable y yo estoy agradecido a ellos. Chau, chicos, hasta mañana. Bueno, José Luis Esperta aquí, Pancho, Hugo, buenas noches para todos. En lo que es ya el final, sí, hasta han cerrado la puerta aquí del ingreso principal del Congreso, ya se han retirado todos los jefes de bloque en lo que fue labor parlamentario, dando, José Luis Esperta, más detalles que sus predecesores, que habíamos hablado, por ejemplo, Cristian Ritondo y otros dirigentes más, bueno, ha hablado también Miriam Bregman. Bueno, nos dio un poquito de detalles de lo que va a ser mañana. Se presume, según dijo Ritondo, según marcan algunos legisladores, por lo menos mañana miércoles, también el jueves, y algunos no descartan el viernes. Es decir, va para largo la sesión que va a comenzar mañana a las 10 de la mañana. Muy bien, bueno, esperamos entonces novedades, Jan. Ahí seguramente va a haber un desfile largo. Dale, Pancho. Esta noche. Pancho, ahí lo que deja como subtítulo, si es posible interpretarlo así, es que habrá un cuarto intermedio, con lo cual después la votación en general, depende de cuánto tiempo lleve esa votación en general, habrá un cuarto intermedio porque muchos dicen no pueden seguir durante toda la noche, otros tal vez crean que sí, que es conveniente para evitar que cualquier tipo de negociación se iluya o lograr el objetivo que tienen previsto. Pero bueno, vamos a tener dos días, probablemente, con mucha intensidad política. No te quiero retener más, ha sido como siempre muy generoso. No, al contrario. Una sola última pregunta y ahora sí, prometo. Tranquila. ¿Qué le aporta Scioli al gobierno? ¿Qué pregunta hiciste? Bueno, Scioli pasó por casi todos lados. La primera pregunta que surge es, ¿Scioli es la casta, no es la casta? Scioli fue vicepresidente, gobernador, secretario de Turismo en su momento. Bueno, cumplió funciones legislativas. Tiene una de las denuncias más densas que se presentaron sobre corrupción que le hizo Elisa Carrió, que se llama la caja negra de Scioli, que se tramitó en la justicia de La Plata, sin definiciones aún, todavía está pendiente. Y en este caso ha pasado por todos los gobiernos en la última democracia. Probablemente superó a Aníbal Fernández, ¿no? Bueno, tiene una buena relación, ahora le vamos a preguntar a Ramiro Marra también un poco más de detalle, tiene una buena relación, él fue asesor, Milley fue asesor en el 2014. ¿Tenemos a Cavallo hablando en eso? Cuando nadie conocía a Milley, Cavallo dijo, sí, Scioli tiene a Blecher, tiene a Bain, pero yo les pido que le presten atención a un economista joven que no es muy conocido. ¿Lo tenés? Bueno, ahora lo busco. Es cierto, así como decimos lo crítico, también es cierto que muchos dicen, porque hay que hacer una lectura completa, muchos dicen, es una actitud de apertura de parte del gobierno. Es decir... No, está bien, pero yo digo, ¿peronismo aporta? A ver, lo que hay que decir es todo, ¿no? El derrotero Scioli para quienes... Porque había gente enojada también, aliados del gobierno o gente que va a votar a favor seguramente o de parte del proyecto de mañana. Mirá Cavallo cuando hablaba de ese economista desconocido. A ver. Mirá. Tiene alguno que no los muestra. Hay un muchacho joven que se llama Milley, Javier Milley, que yo lo menciono en el libro. Ha escrito un libro muy, muy bueno. Sé que algunos consejos le da a Scioli. Scioli muestra más bien a Bain y a Blecher. Y yo creo que hace mal. Si yo le tuviera que dar un consejo, yo le diría, muestre otro. Scioli tiene alguno que no los muestra. Hay un muchacho joven que se llama Milley, Javier Milley. Que yo... Muchacho joven... La relación, claro. Que se llama Javier. Bueno, estimado, gracias. Un gustazo, buen programa. Muchísimas gracias. Noche intensa, ya lo fue el día. Vamos a darle ya la bienvenida a la mesa. Yo empezaría por vos, Silvia. ¿Pasa esto? ¿Van a apoyar? Sí, por supuesto. Nosotros vamos a apoyar la ley. Lo hemos dicho ya desde hace muchos días que venimos sosteniendo esto. Inclusive en el fin de semana dijimos que estábamos listos para sesionar el martes, el miércoles, el día en que fuéramos convocados. Nosotros desde el primer día creemos que el presidente tiene que tener las herramientas para poder llevar adelante su plan de gobierno. Muchas de esas herramientas están plasmadas en esta ley. Muchas otras son parte de sus propias facultades como Poder Ejecutivo. Así que mañana o pasado, porque la sesión va a ser muy larga, esperemos que finalmente logremos que esto salga de la Cámara de Diputados. Después seguirá su trámite por el Senado. Pero yo efectivamente soy optimista de que va a haber ley de bases en las próximas 48, 72 horas. Ya no te sabría decir cuándo, porque definitivamente va a ser una sesión muy larga. Ramiro, ¿queda fuera la parte fiscal? Que yo pensaba que era medular, pero parece que no. ¿Qué pasa? ¿Va a venir el ajuste por otro lado? ¿No va a venir? Bueno, la parte fiscal ya sabemos que es de público conocimiento, que se dejó para más adelante para habilitar que se pueda tratar la ley de forma más rápida. Sabemos que tenemos urgencias, hay que respetar las urgencias también regulatorias de ciertos temas. Y después se discutiría la parte fiscal, es parte de las facultades que tiene el Poder Legislativo. Es decir, esto preferimos discutirlo más adelante. Y el Poder Ejecutivo decide ceder esta discusión para más adelante. Pero no es que se deja, porque la discusión fiscal la vamos a tener en la Argentina porque es necesaria. Viste que algunos gobernadores y diputados se quejan de que hablan con francos. Parece que intuyen que viene por un lado la cosa, después se desdice o alguien lo desdice. Vos tenés diálogo con mi ley, una amistad además. ¿Viene un ajuste más fuerte del que preveía la ley? Mirá, la primera parte. Lo que se habla o no se habla, muchas veces en el ámbito privado. Entonces, uno no sabe lo que se habla o no se habla. O sea, se entiende que después trasciendan ciertas conversaciones. Pero también se dan los malos entendidos. Porque son cosas... Ah, está bien, pero si vos tenés 40 tipos de... El lugar donde se tiene que discutir esto es dentro del Poder Legislativo. Acá tenemos diputados que participaron de una comisión, que participan de la discusión que está en el recinto. Se entiende que después hay charlas por detrás. Pero esas charlas por detrás, a veces cuando trascienden a los medios, trascienden de manera incorrecta. Mirá, no creo que sacó malintención, ¿eh? Simplemente porque van de boca en boca. No, digo porque hace ruido. Fíjate lo que decía el gobernador de Córdoba después de... Ayer se discutía si iban a coparticipar el impuesto país o no. Mirá, escuchá. Que se habló, se habló. Fue parte central. De hecho, nosotros tenemos una postura tomada, que es coparticiparlo. Entonces, uno no puede decir que no se habló. Después, si el gobierno hoy decide, toma una postura como gobierno. Nosotros también gobernamos. Así que nosotros vamos a tomar otra postura como gobierno. Claramente. Nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien. Y a la Argentina le fue bien cuando hubo trabajo, cuando hay desarrollo, cuando hubo un marco también de federal, integrado. A la Argentina no le va ahí yendo bien, ni gobernando por Twitter, ni mintiendo. Entonces, yo espero que se corrija. Fue parte central de ayer. Hay testigos, hay de todos los partidos políticos. Entonces, bueno, no se le puede mentir a los argentinos de esta manera. Bueno, después dijo que Adorno era un empleado, que bueno, que en realidad no es ninguna novedad. Pero, ¿se va a coparticipar el impuesto país o no? Ya estuvieron las definiciones de manera oficial. Que no. Ya se dijo. O sea, lo que no se puede es volver solo a una discusión cuando ya de manera oficial se dio una conversación. Se dio un comunicado. Claramente, si seguimos insistiendo con el tema, lo que nos vamos a estar ayudando es a que se sigan construyendo políticas de consenso para sacar adelante a la Argentina. O sea, yo creo que ya es un tema casi cerrado este hoy. Porque ya hubo un comunicado oficial. Después, lo que se dijo, no se dijo, es natural. Si había 40 personas, capaz se dio para que boca en boca, que se generó toda una bola durante el día, que ya está terminada. O sea, tenemos que pensar en que mañana es un día importante para los argentinos porque se van a empezar a aplicar las políticas que los argentinos votaron. Finalmente, el ministro del Interior admitió y dijo, sí, se habló. Escuchá. Hubo algún comentario de algunos gobernadores sobre que habíamos conversado o que habíamos acordado algunos temas como, por ejemplo, la coparticipación del impuesto país. Y esto no fue así. Yo, de ninguna manera, conversamos sobre la coparticipación del impuesto país. Dialogamos sobre el impuesto país, pero no hablamos de coparticiparlo. Y punto. Eso fue todo. Todo lo que se coparticipa es eterno. Eso lo sabemos, ¿no? Sí. Creo que fue muy buena la explicación de Guillermo Franco, que es una persona de diálogo, una persona muy cauta, que se puso en un lugar de conversación con los gobernadores. Seguramente los habrá escuchado. Obviamente no se toman definiciones en un minuto. No es que pueda ir un ministro y decir, interpreto lo que es la lógica de una conversación. Se sienta ahí, los gobernadores van, plantean algo, él no puede dar una definición porque se tiene que dar vuelta y hablarlo con el resto del equipo de trabajo que están junto al presidente. O sea, es raro que se define eso tan rápido. Es un tema muy sensible. Por eso quiero decir que no creo que haya ido mala intención de alguien. Creo que fue un boca en boca que terminó saliendo en los medios y se generó toda una bola. Por eso creo que lo importante es enfocarnos en lo que va a pasar mañana, fuera de los trascendidos que se están diciendo. Mariano, recién citábamos al gobernador Martín Yarllora, quien hoy también se reunió con entidades del campo, con Federación Agraria, y cuestionó al gobierno al haber sacado quizás por completo la materia fiscal, pidiendo incluso discutir blanqueo, moratoria, cambios en bienes personales que los gobernadores sí apoyaban, no así con retenciones. Fue un error haber quitado, fue quizás una decisión muy intempestiva, ¿quitar todo el paquete en conjunto o negociar por partes? Creo que para una segunda etapa, porque decían que había mucha discusión que era difícil de tenerla, dejémoslo por una segunda etapa, y no podés discutir una parte sin discutir la otra. Todo va en la misma línea. Por eso se habla de todo el capítulo fiscal. Me refiero a que eran recursos, que eran ingresos... Bueno, está bien, lo que pasa es que si sacás una cosa, te vas a poner otra. O sea, las cuentas fiscales no es que podés jugarlas por separado, porque eso es lo que vienen haciendo los gobiernos anteriores, haciendo parches. Acá lo que van a hacer es un plan fiscal completo, que no dio el tiempo para debatirlo ahora, se hará en los próximos meses y es lo natural. Javier Timerman, gracias por venir. ¿Le tenés fe a este plan de mi ley? A ver, yo creo que mucho va a depender de la política. O sea, nosotros muchas veces en la Argentina se cree que un plan económico uno lo traza, dice esto es lo que yo voy a hacer, y entonces va a depender el éxito o el fracaso del mismo si estamos de acuerdo o no con esas políticas, sin darse cuenta que hay toda una interacción entre la política, la sociedad, que tiene muchísimo que ver. No es lo mismo hacer algo para una sociedad que está bastante derrotada y con muchos problemas sociales, que hacer cosas para un país que tiene instituciones mucho más establecidas. Entonces, lo que yo creo es que a mí, personalmente, muchas de las políticas que está impulsando mi ley, muchos de los objetivos que él quiere lograr, me parecen que hay que hacerlos, me parecen cosas positivas. Creo que se debería consensuar, yo soy de los que cree que las cosas hay que hacerlas más despacio y consensuadas. Creo que la volatilidad de la política argentina va en detrimento de cualquier plan económico. Esto es volatilidad. O sea, que se esté hablando tanto y de una manera tan exagerada sobre una ley, una ley, tienen que haber 200 leyes, una ley demuestra que esta volatilidad en la política le va a hacer daño a cualquier plan económico. Porque, ¿sabés qué, Pancho? Acá no se está consensuando, porque dicen, los diputados dicen, le queremos dar herramientas al presidente, pero eso no es consenso, yo no pienso como el presidente, pero le doy herramientas para que él haga lo que... Porque acabas de ganar. Bueno, pero lo que piensan del lado del gobierno es si no lo hago ahora, imagínate... Pero, pero, escuchame una cosa, en el año 81 Ronald Reagan ganó las elecciones, el más grande transformador de la economía americana. Ganó en todos los estados salvo en uno. Una cosa inédita en la política americana, que deberían haber ganado en todos los estados. Perdió solo el control, no tenía el control de la Cámara de Diputados. Tardó seis años en cambiar las leyes impositivas. Porque tuvo que negociar, consensuar, y eso... Pero, ¿sabés lo que pasa? Que Estados Unidos tiene instituciones, es un país donde la gente no usa la moneda. Pero bueno, pero justamente porque nosotros no tenemos instituciones, tenemos que hacer las cosas de una manera pausada. Eso es lo que yo creo. El objetivo que plantea mi ley, la desregulación de la economía, yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo en un montón de todas estas políticas, y creo que hay temas microeconómicos que son importantísimos para generar inversión, y de esa manera tenemos que estar todos involucrados. Ahora, me parece que debería ser de una manera tal vez más gradual, donde los cambios vayan de a poco, porque a la larga lo que va a decidir que venga inversión o no, que es lo que dice un... Mi ley mismo dice que nos va a sacar de esta crisis, lo único que te saca de la crisis es la inversión. Lo que va a generar que esa inversión tenga confianza en el país es la sustentabilidad de las políticas. Si yo en seis meses creo que las políticas van a cambiar, ¿quién va a invertir en un país que en seis meses tal vez cambie en dos años, en uno, en cuatro, en dos? Entonces, yo creo que es más importante que los diputados estén de acuerdo con las políticas que queden en un cheque en blanco. Silvia, ¿hay que ir más despacio y más seguro? Bueno, la estrategia del gobierno la fija el presidente. Esa es la legitimidad que le dieron las urnas y entendió el presidente que necesitaba todo esto en este momento, ¿no? Por supuesto, es una ley muy grande, toca una gran cantidad de temas, y de todos modos hay muchos temas que no se van a tratar ahora, pero porque se decidió tratarlos más adelante, ¿no? Quiere decir que todo lo que no se trata ahora no se va a tratar, digo, hay cuestiones que creemos que se pueden analizar a partir de marzo y que vamos a tener un mejor resultado si se analizan. La estrategia es del gobierno. Lo que yo sí creo es que lo importante que quiere aprovechar el gobierno es este momento político, ¿no? La ratificación muy reciente de un rumbo, un rumbo que eligieron los argentinos, que es un rumbo de cambio, y un rumbo de cambio radical, te diría, porque la verdad es que nosotros en Juntos por el Cambio también proponíamos un cambio, y había una propuesta que era todavía más radical, que es la que terminó ganando las elecciones, que es la de mi ley. Entonces, la gente votó esto, votó este cambio de esta manera, y nosotros creemos que el presidente tiene que tener estas herramientas, pero por supuesto que para implementarlas, para gestionar, para todo, va a tener que ir construyendo consensos cada vez más sólidos, y creo que la forma de construir consensos sólidos, entre otras cosas, va a ser empezar a mostrar resultados, que la gente empiece a ver que ir desarmando toda esta gran maraña de regulaciones es en favor de los ciudadanos, y esto sin duda no se ve al otro día, pero yo creo que en un plazo corto de tiempo se van a empezar a ver los resultados. Hace un rato los escuchaba hablando de la baja de la inflación. ¿Tenemos más optimistas que muchos, incluso que la libertad avanza? Bueno, digamos, sí, soy una persona optimista en general, y además quiero creer que también este proceso, por qué la gente apoyó y apoya este cambio, que es un cambio con sacrificio, es porque también vivió otras experiencias antes, donde se les prometieron cosas que no sucedían, y yo creo que la gente ya se cansó del relato. Entonces está dispuesta a acompañar, acompañar con el sufrimiento que implica poner en orden las cuentas, salir de la fiesta kirchnerista, que es una fiesta para un día, con llorar muchos años, llorar cada vez que se nos van nuestros hijos del país, llorar cuando vemos que el PBI per cápita cae en la Argentina como no cae en el resto de la región, llorar cuando vemos que no tenemos oportunidad de acceder a una vivienda porque no hay crédito hipotecario, y no hay crédito hipotecario porque no hay moneda. Entonces queremos recuperar todo eso. Así que yo creo que es el momento de darle un voto de confianza al gobierno, darle las herramientas, las cosas con las que no estábamos de acuerdo, las hemos conversado, nosotros vimos disposición, por eso la ley que sale es una ley diferente a la que entra, y vamos a tener que seguir trabajando, y yo espero que se restablezca un buen diálogo con los gobernadores. De verdad creo que va a ser muy importante para el gobierno, porque creo que eso va a ayudar a que este proceso, que va a haber que atravesar todavía meses muy duros, se atraviese con solidez política, con una gobernabilidad que hay que garantizarle, es un presidente electo por cuatro años. Entonces son 50 días, en 50 días no podemos ni echarle la culpa de todo lo que está pasando, ni pedirle que se transforme todo en dos días, probablemente en dos meses, entre meses cada vez podamos exigirle más, porque va a pasar más tiempo. En este primer momento creo que vamos a hacer, todos tenemos que hacer este aporte de ser constructivos, de que mañana tenga una ley, y las cosas que no estén consensuadas se tratarán más adelante, no hay que hacer un drama, por lo que no entro ahora. De esto habló Ritondo, de lo que viene y lo que va a ser esta noche y mañana, escuchalo, dale. Lo que resolvimos es cómo vamos a tratar la ley, la cantidad de minutos que vamos a tener por bloque, si vamos a poder tratar de votar por capítulo, calculamos que va a ser una sesión muy, muy larga, que es una ley larga, y estamos calculando una sesión, según la cantidad de oradores, de aproximadamente 50 horas. Va a ser primero todo el tema en general, que es el que mañana vamos a tratar de abordar, y tratar de terminar en el día de mañana, y después vamos a la ley en particular. La idea de votar, de agotar los oradores, la votación en general en el día de mañana, y si podemos, es un horario lógico, pasar a un cuarto intermedio para seguir pasado con la votación en particular. ¿Cuál sería de 11 de la noche, 12 de la noche? 11, 12, pero bueno, si te faltan 10 oradores, seguirás, pero van a terminarlo mañana. Así que yo creo que mañana vamos a tener la ley general aprobada seguramente. Ramiro, Silvia dijo algo, me parece importante, dijo, la gente se cansó del relato. Ustedes ganaron las elecciones prometiendo catástrofes, prometiendo tempestades, digamos, lo quiero decir de un modo más suave. ¿Por qué les preocupa tanto, o me da la sensación de que están exageradamente enojados con lo que se publica, pendientes, contestando? Bueno, es parte de la discusión. O sea, hoy lo que pasa es que se terminó el monopolio de una sola forma de comunicar. Antes el periodismo tenía un solo mecanismo de comunicar, que era la Cámara, el diario, y hoy todos los argentinos tienen una red social para poder dar su opinión. Bueno, eso viene de ese WhatsApp de 2010. Sí, no estoy hablando de WhatsApp, estoy hablando de Twitter, o sea, vi que el gobernador de Córdoba criticaba a Twitter. Sin ir más lejos, vos sos activo en las redes. Yo soy activo en las redes y me parece que las redes es una nueva manera de comunicar. En esa nueva manera de comunicar, yo he leído muchas veces cosas que has escrito vos, muchas veces he estado a favor, a veces he estado en contra, pero no tenía la manera de expresarlo. Entonces, ahora tengo la manera de expresarlo, es parte de la libertad de expresión. Pero digo, ahora las redes están hace tiempo. Sí, está bien. Y se están utilizando de esa manera. La libertad de expresión no es solamente del periodismo, es de todos los argentinos. No, no, yo no lo digo por el periodismo. ¿De qué? No, no digo por el periodismo. No, me da la sensación de que eso genera... No solo... Hablo también de los dirigentes políticos entre sí. Bueno, está bien. Me parece que... Si la energía estuviera puesta en bajar el gasto, por ahí empujaríamos todo por la energía en bajar el gasto. Y también en la discusión política sobre eso. Que la discusión se dé en Twitter y no se dé en la nación más, es una cuestión hoy de la realidad de los medios de comunicación. No es una cuestión de la libertad avanza. Es una cuestión general que está pasando en el mundo. Sí, Rubén. A ver, está bien. Yo te entiendo, pero independientemente de lo que piensa la libertad avanza, la política es la política y, como se mencionó aquí, de hecho está quedando probado que la política hace falta para solucionar. Totalmente acuerdo. Y está haciendo falta. Si no en el Congreso, todo esto no se estaría solucionando de esta manera. A mí lo que me da la sensación es que llevando la política por Twitter, y esto es lo que te pregunto, en medio de un proceso de mucho esfuerzo, gigantesco esfuerzo, esfuerzo más grande todavía que el que ha hecho que en otros momentos buenas ideas no terminen pudiéndose llevarse a cabo, gobierno de Carlos Menem, gobierno de Mauricio Macri, y que termináramos con buenas ideas tiradas en el piso y que volviera lo que mucha gente no quería, no es el mejor momento en la manera que se está comunicando y en la manera que se está discutiendo por Twitter. Me parece a mí, es una cuestión personal, pero te lo pregunto también. Digamos, me parece que el Ministro de Economía se pelee con quien le está juntando los votos en el Congreso no entendiendo las reglas de lo que está pasando, no sé si es un buen camino, en un momento donde se está pidiendo esfuerzo a todos. Puede ser, puede ser desde tu interpretación que no es un buen camino, lo respeto, yo lo que entiendo es que mañana se dieron consensos, porque la política no es solo Twitter. Twitter es algo y en la política no lo podemos decir, no, Twitter es parte de un nicho. No, no, hoy es una forma de comunicarse. Pero después está lo más importante de todo, que es el ámbito legislativo, que es el momento donde los diputados que nos acompañan hoy van a ir mañana y van a votar a favor y a contra. Yo no lo estoy valorando moralmente, me parece razonable lo que vos decís, lo que digo es si da resultado, nada más. Bueno, veremos en la próxima jornada si da resultado. Según el diario La Nación da resultado, porque por ahora tengo los votos, anulo o mufa, pero están... Vos me dijiste que por ahora... Mañana se vota, dice La Nación. Hoy por ejemplo la caja de resonancia... Marra, hoy la caja de resonancia que fue Twitter por el anuncio de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deporte no fue positiva y de hecho el gobierno, el oficialismo fuente de la Casa Rosada empezaron a evidenciar que eran más las críticas negativas que positivas a partir de los comentarios que había en Twitter. Bueno, pero hay mucha gente joven en Twitter que no sabe que Scioli era menemista, que recuperamos lo mejor de Scioli, la época menemista. Scioli era menemista, pero mirá, mirá qué ejemplo que trajiste. Pero también fue kirtinista. Cuando Piazzolla... Pero se dio cuenta que estaba equivocado y volvió el camino del bien. Mirá, vos que sos menemista. Piazzolla había dicho, si gana Menem me voy de la Argentina porque no soy peronista. Gana Menem, lo invitó a comer olivos y dijo, él no será peronista pero yo soy piazzolista. Y Piazzolla se quedó. Ese tipo de actitudes en la política, por ahí facilita... Lo que pasa es que mi ley logró algo más importante. Susana Gémenes vuelve a Argentina para hacer una entrevista. Bueno, sí. Eso es un logro muy importante. Está invitado acá desde ya. Por supuesto, pero que Susana vuelva es importante para la Argentina. Bueno, dentro de todas las dificultades que tiene el presidente, hay una que le quiero prestar atención, que es la justicia. Hoy hay una decisión de la Cámara Laboral que frenó parte del decreto, la parte laboral. Está Juan Pablo Quiesa. ¿Quiesa, no? ¿Está bien dicho? ¿Quiesa? ¿Está Quiesa acá o no? No, faltó. Faltó. Bueno, ahora lo vamos a consultar porque hay una dificultad ahí que es... Bueno, avanzamos o no avanzamos. Se terminó... El tema de los fallos en la justicia es parte de un poder. Hay que entender que a partir de ahí hay gente que decide articular políticas públicas a través de la justicia. Desde mi punto de vista, las políticas públicas, mejor dicho, se ejercen desde el ámbito legislativo y del ámbito ejecutivo. Si hay gente que no tiene representación dentro del ámbito legislativo, como puede ser algunos líderes, no sé llamarlo líderes, algunos jefes sindicales y que creen que tienen que ir a la justicia para poder trabar algo, es una decisión de ellos. Para mí no es lo correcto. Para mí lo correcto es que estos jefes sindicales o esta gente que está hace mucho tiempo en el sindicalismo, se presente a una elección y tenga su voto dentro de la Cámara de Legisladores. Está el diputado Damián Arabia también.